Hola que tal chicas y chicos bienvenidos nuevamente a un video más el día de hoy les traigo un maquillaje muy muy padre como pueden ver ya tengo mis cejas y mis párpados listos voy a estar ocupando ese cuarteto de Bisú es el cuarteto número 30 y voy a estar utilizando pedacitos de papel de baño si así como lo escuchan literal cuadritos de papel de baño y bueno creo que se imaginan más o menos que es lo que voy a hacer y si están en lo correcto voy a estar haciendo el maquillaje estilo acuarela y bueno pues lo que voy a estar haciendo con ese papel es pasarlo sobre mi sombra y después ponerlo en mi párpado solamente con golpecitos así literal sin difuminar sin brocha, sin nada solamente el papel lo paso sobre la sombra y lo aplico directamente en mi párpado como pueden ver pues ya aplique el tono amarillo y ahora voy a aplicar el tono naranja estoy utilizando un cuadrito por color un cuadrito de papel por color para que pues para no manchar este mi maquillaje si agarro un solo cuadrito para todos entonces un cuadrito por color y bueno pues como pueden ver ya aplique el tono naranja y ahora voy a aplicar el tono rosa y la verdad es que si me está gustando el resultado yo estaba indecisa si hacer este maquillaje o no sentía como que no me iba a quedar no sé por qué pero bueno creo que quedó muy bien si me está gustando el resultado y bueno ya por último voy a estar aplicando el tono azul en la esquina de mi ojo y como pueden ver pues sí, sí se ve muy padre sí, sí me gusta y bueno vamos con el otro ojito ok, ahora que ya tenemos nuestros dos ojitos con todos los colores voy a pasar con una toallita húmeda a limpiar un poquito las esquinas de mis ojos porque cayó un poquito de polvito más abajo y aparte como para hacer un delineado o que quede con bonita forma el final y bueno, bueno ahora voy a pasar a hacer el resto de mi rostro como ya saben pues aplico mi primer esta vez, en esta ocasión voy a estar ocupando el de Almay Almay, creo que sí se llama la marca y bueno este es el que voy a estar ocupando y enseguida voy a estar ocupando nuevamente una base de Bisú pero ahora la voy a estar mezclando con una base de L'Oreal ¿por qué? bueno pues porque una, la de L'Oreal me queda más clara y la de Bisú es más oscura que mi tono entonces eso es lo que voy a estar haciendo voy a estar mezclando las dos bases entonces pues no las puedo usar así solas por eso las combino y creo que me da un, pues un buen resultado ya después con todo lo demás igual también se, se pone al tono de mi piel pero sí, eso es lo que hago para poder utilizar esas dos bases bien y ahora pues voy a aplicar mi corrector igualmente de Bisú ya saben soy fan de Bisú y bueno pues ya lo voy a estar aplicando para dar un poquito de luz a mi rostro y lo voy a estar difuminando con mi esponjita y bien ahora pues voy a estar aplicando mi polvo de arroz en todo mi rostro para matificar toda la base para sellar toda mi base entonces voy a estar aplicándolo con esa brochita gordita en todo, todo mi rostro voy a estar aplicándolo muy, muy bien ahí me manché un poquito con la sombra rosa pero bueno, no pasa nada lo limpio y listo y bueno pues ahora estoy contorneando mi rostro igualmente con mi paletita de Bisú de contornos entonces sí, es lo que voy a estar haciendo ahora contornear muy, muy bien mi rostro para quitarnos un poquito de cachete y así, es lo que voy a estar citando Y ahora voy a pasar a aplicar mi blush o rubor para darle un poquito de color a mis mejillas, que se vean más con vida, más bonitas. Y bueno, pues como que me pasé un poquito de blush, pero no hay problema. Paso nuevamente con la brocha gordita con la que sellé y lo difumino y no pasa nada. Bueno y ahora voy a hacer una pausa para hacer o terminar, mejor dicho, mis ojos. Como pueden ver ahí agregué unos lentes que bueno, creo que le dan más vista al maquillaje. Y bueno, pues ahora lo que hice en la parte de arriba es exactamente lo que voy a hacer en la parte de abajo. No voy a delinear con brocha, voy a hacer lo mismo, voy a estar aplicando con el papel, voy a estar aplicando la sombra. Entonces sí, es lo que voy a hacer. Lo mismo que hice en mi párpado, lo voy a hacer en la parte de abajo de la línea de mis pestañas. Bueno y ahora ya con mis dos ojos hechos, ya con la sombra, voy a pasar a aplicar mi delineador. Voy a estar delineando mi ojo. No voy a hacer un delineado muy dramático, lo voy a hacer sencillo, no tan alargado tampoco. Pero sí voy a estar delineando mi ojo, mis dos ojitos muy muy bien. En esta ocasión sí estoy utilizando el delineador de Bisú, porque no encontré el otro. Pero sí, bueno, no importa, los dos delineadores son buenos, entonces pues sí, ese es lo que voy a estar ocupando ahora. Y bueno, pues ahora que ya tengo mis dos ojitos delineados, voy a aplicar esas pestañas que son algo dramáticas, pero se ven muy bonitas. Y bueno, voy a estar aplicando también Rimmel en mis pestañas inferiores para pues abrir más nuestro ojito, que se vea más, más, mucho más bonito. Y bueno, pues ahora vamos a dar los últimos toques a nuestro maquillaje. Y voy a aplicar ese iluminador igualmente de Bisú, que ya saben que me gusta mucho. Lo voy a estar aplicando en mis pómulos para dar un poquito más de luz en mi nariz y en el huesito de mis cejas. Y en el arco de cupido, claro, también, para iluminar todas esas zonas y que nuestro maquillaje se vea más clamoroso. Y ya por último, pues voy a estar aplicando ese labial como en gelecito, que está muy, muy bonito. Es un rosa, como un rosa Barbie, un rosa bebé. Está muy padre y creo que va muy a tono con este maquillaje. Me gustó mucho cómo quedó. Entonces, sí, ese es el que voy a estar ocupando en esta ocasión. Y bueno, chicas y chicos, este es el resultado final de mi maquillaje. La verdad es que me gustó mucho cómo quedó. Me gustó, de verdad, me gustó demasiado. Y pues bueno, espero que a ustedes también les haya gustado. Por favor, déjenme su comentario si les gustó, si no les gustó, qué le mejorarían. Se acepta todo tipo de críticas. Y bueno, pues no olviden, por favor, suscribirse, comentar, compartir. Muchas, muchas gracias si llegaron hasta este punto. Les agradezco infinitamente. Y pues nos vemos en un próximo video. Bye.